Morrow estaba pensando un poco más en el late game, ¿cierto? Pero... Ese tercer centro de mando que estaba en camino fue su muerte. Así de simple. Así que Morrow no logra aguantar. Hydra está aquí. Fíjense en el momento cuando se acercan todos los Veilings y cuando Morrow decide arrancar. Pero si esos 400 de mineral hubieran sido otros bunkers o más marines, yo creo que aguanta. Pero no tenía suficiente. Así es simple. Explota contra el Supply Depot y avanza con todo. ¡Ay! Eso... Ese... Justo se salvan dos Veilings. Los dos Veilings que necesitas para eliminar una gran cantidad de trabajadores. Si hubiera sobrevivido uno, no hubiera sido... Es como si no sobrevives ninguno. Pero... Sobreviviré un justo dos para Hydra. Tuvo un poco de suerte ahí. Y logra eliminar no solamente los trabajadores, sino que también el Bunker. Así que muy buen trabajo ahí por parte de Hydra. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente mapa. Sí. Y de rápido se termina la primera partida de esta serie al mejor de tres. Y Morrow estuvo a una serie de clasificar por el Winner Bracket. Y ahora está a una partida de quedar eliminado sin opciones de llegar a la ronda de 16. ¡Wow! ¡Wow! Son cosas que pasan, chicos. Así de fuerte es. Así de fuerte llega a ser. Expedition Lost, el segundo mapa de esta serie al mejor de tres. Hoy día han sido... Solamente hemos tenido un solo 2-0. El resto ha sido todo 2-1. Hydra contra Morrow lo tenemos. Y en la parte inferior izquierda el Terran de color rojo estuvo a una serie de pasar... A una partida de pasar, de hecho, a la ronda de 32. A la ronda de 16, perdón. Y ahora está a una partida de quedar fuera. Tiene que ganar dos seguidas si quiere pasar. Terran de color rojo nada más y nada menos que Morrow. Y en la parte superior derecha de Expedition Lost. Tenemos nada más y nada menos que al Serg, que encontró la respuesta de enfrentarse a este jugador. Nada más y nada menos que Hydra de Root Gaming. Ahí está. Se ve un poco más relajado que lo que está Morrow. Por supuesto tiene que ganar una sola más. Una sola más. Oh, este Terran tan rápido tiene miedo, Hydra. Tiene miedo, Hydra. ¿Cómo escapa ese ciervo? Muy rápido. Es el ciervo más veloz del mundo. ¿Viene? Va a tratar de molestar un poco aquí al... BCE en la barraca. Se da cuenta que ya no es nada extraño. Que no hay un centro de mando primero. Y que tampoco es un doble proxy racks, por supuesto. Es un mapa pequeño. Por lo tanto esas opciones están disponibles. De eso no hay duda. Especialmente cuando uno está un poco abajo en el marcador. Uh, perdió el drone. Perdió el drone ahí. Hydra, pero nada muy muy terrible. De todos modos cuando se fue hacia el otro lado, de cierta forma estaba esperando que muera. Se puede salvar, sí, pero de cierta forma estaba esperando que muera. O que quede encerrado al menos. Expansión natural en camino para Hydra, acompañado del spawning pool que viene un poco más tarde. El Reaper ya está a mitad de camino. Pero entre que salga y llegue, a pesar de que es un mapa pequeño, debería tener al menos una reina para poder defender. De eso no hay duda. No debería complicarse mucho. Uh, se fue a las sombras el ciervo. Reaper directamente hacia la base del rival. Gas en camino también para Hydra. Acaba de terminar tres trabajadores. Se van directo hacia ese gas. Necesita su velocidad. Necesita su velocidad. Por seguridad propia. Para contener cualquier ataque. Todos persiguen al ciervo. Todos persiguen al ciervo. El Reaper, el Junkie Meal, la muerte, la parca, como le quieren decir. Está llegando hacia el otro lado ya. Aquí en Expedition Lodge se va a encontrar con... Nada, por ahora. Una expansión natural. Indestructible para él. Cuatro Lynx. Cuatro y no seis. ¿Se habrá equivocado delante? No, no creo. Yo creo que algo estaba pensando... Bueno, fue a retrasar la natural y lo logró, de hecho. Un dron disponible para ser eliminado. Se resguarda ahí detrás del gas. Fábrica en camino. Helions vamos a tener. Uno de los openings más comunes de este último tiempo. Reaper, Helions, Marines, por supuesto. Doble gas. Starport. Ahí está entonces. Starport en camino. ¿Con ese doble gas será una Banshee? ¿Será una Banshee, morro? Es posible. Es posible. La verdad es que es posible. Ahora... Sí, porque si se fijan... Igual va a sacar Marines. No, no está sacando Marines. Está sacando solo Helions. Está sacando el Starport. Tiene gas suficiente. Tiene... Podría ser una Maybach para intentar dropear, pero... ¿Qué es lo que ha hecho antes? Por eso tengo un poco más la duda. Pero no. Está sacando... Sí, Reactor. Va a Maybach nomás. No, está sacando el Teclap al lado. Así que va a ser solo una Maybach para dedicarse a dropear. Tercera base para Hydra. Sí, ahí está. Tercera base. Lo deja bastante expuesto, pero... Los Helions nunca van a eliminar una... Una base. Por mucho tiempo que estén, nunca van a eliminar una base. Jamás, jamás. Link logra entrar... En la natural, pero no en la main. Se encuentra con esta tercera. Y aquí es cuando tiene que tomar una decisión, Morrow. Sigo con esta agresión. Fíjense. Armería en camino. La armería... Ya sabemos. Le abre la ventana. Le abre el espacio. La oportunidad de tener Hellbats. Los Hellbats son mucho más difíciles de lidiar. Especialmente si no hay Madrigra de Cucarachas. Y no la hay por ahora. Hay Lair en camino. Creo que Hydra quiere jugar a Link... Link Muta. Porque va por Lair. Va a tomar gases en su natural. Que ya los tiene. Va a tomar gases en la... Están terminando esos gases, ¿cierto? Y va a tomar los gases en la tercera también. Tercer gas en la main. Segundo gas en la main, perdón. Ahí está la Lair. Próxima a terminar. No veo Madrigra de Cucarachas. Y eso me preocupa, de cierta forma. Ahí terminó la Lair. Spire. Ahí está. Especialmente la Spira. Y creo que Morrow no le va a dar tiempo. Ese es el tema. Entra un Link... A la... A la natural. Donde se salen a darle pelea. A darle cara. Pero son muchos Helions. Y no tiene tiempo. No tiene Links. Y está la armería lista. Por lo tanto son Helvats. Hay... Hay Reina. Acá se están transformando en su cara más encima. Y ahora es cuando Hyber dice... Ups. Creo que necesito un poco más de unidades de las que tengo. Te hace un buen Surrounding alguno de estos. El rastrero punzante sigue haciendo daño. Y fue un buen Transfuse. Y sigue haciendo harto daño. Hay bastante Reina. Son cuatro. Pero necesita más Links. Al menos para tanquear. Para ganar algo de tiempo. Esas cuatro Reinas siguen vivas. Necesita más apoyo. Necesita que... Necesita que esos Helvats se mantengan fuera del rango. Y creo que lo alcanza a lograr. Está a mí creando lo mejor posible Morro. Y hace un muy buen trabajo levantando esos Helvats. Que están más dañados. Pero son muchos Links también. Y creo que con solo Links. Va a alcanzar a aguantar Hydra. Lo cual no es muy fácil de hacer. Lo cual no es para nada fácil de hacer. Un buen Transfuse ahí en el último momento. Vienen otros Links. Oh. Dos Helvats más. Creo que eso es suficiente. Para que Morro pueda seguir haciendo daño en este momento. Pero parece que Hydra aguanta. Y con tres fases. Aguanta. Wow. Espira en camino. 700 de gas. Tiene 700 de gas listos y dispuestos para transformarse en mutas. Le falta un poco de mineral ahora. Porque claramente tuvo que responder. A todos estos Helvats con Links. Claramente no fue costo eficiente. Pero defendió. Tres mutas en camino. ¿Y qué tiene Morro para defender? ¿Qué tiene Morro que dispare hacia arriba? Nada. Absolutamente nada. La parte difícil para Hydra de cierta forma. Se está pasando. Porque apenas salgan mutas. Y Morro se dé cuenta. No importa que pierda esta tercera base. Morro va a tener que sacar muchos Marines. Que no tiene. Ahora. Steam Pack. Que no tiene. Sale una muta. Costo eficiencia. Pero en su máxima expresión. Caen Medivacs. ¿Alcanzará a caer la tercera? Yo creo que sí. No son suficientes mutas. Creo que va a mandar... Tiene que mandar todo. No, pero va a caer igual. Que no mande los links. Si ya perdiste la tercera. Que no pierda más links. Pero bueno. Ahí lo retiras. Ahí lo hay inteligentemente. Un poco tarde. Pero lo retiras. Logra limpiar esto. Va a tratar de hacer algo de daño. Tiene buena composición. Tiene tiempo ahora. Porque sabe que su rival. Sabe que su rival. No tiene. No tiene ejército para moverse. Y contrarrestar sus mutas. Por lo tanto. Sí. Obviamente va a ser súper difícil. Entrar a las bases. Porque van a haber muchas torretas. Pero. Va a tener tiempo. De tomar una tercera. Dronear. ¡Uh! Steam Pack. Eliminar a Widomai. Alcanzo a eliminar. Una de las Widomais. Las dos. Va a eliminar a Steam Pack. ¡Wow! Nuevamente Morro. Sufriendo por el Steam Pack. Ya le pasó contra Showtime. Una vez le va a pasar de nuevo. Y las mutas dando cara. A los marines. No se ve muy frecuentemente. Esto alcanza a eliminar al BCI que está construyendo. Sí. Alcanza a eliminar al BCI que está construyendo esa turret. Y va a eliminar a otros cuantos más. Muy buen trabajo con estas mutas por ahora. Se está metiendo ahora donde no debe. Dos torretas están atacando sus mutas. Y está eliminando un BCI tras otro ahora. La Widomais. Alcanza a eliminar una. Y con eso se retira. Muy buen trabajo ahí Hydra. Activísimo. Muy muy... No sé si sea una palabra. Pero está muy activo con esas mutas. ¿Se va a llegar una mula? Una mula. Listo. Wow. Morro cayendo en supply. Cayendo en suministro. Está un poco encerrado. Nuevamente otro trabajador. Hydra ya sabe que ganó tiempo. Sabe que mató suficientes trabajadores. Sabe que Morro no va a salir a atacar en el próximo tiempo. Y él ya tiene suficiente ejército. Y él ya tiene suficiente ejército. O lo va a tener en el próximo tiempo. Para poder defender cualquier ataque. Además. Se paseó por toda la base. Y no vio absolutamente nada. No vio Marines. Vio un par de Widomais. ¿Qué son un par de Widomais? Las Widomais atacan una vez cada cuanto. Entonces. Se dio cuenta de que si. Se mantienen sus tres bases. Sigue droneando un poco. Va a poder responder. Apenas se dé cuenta de que Morro. Esté saliendo de su base. Si él empieza a generar ejército. Listo. Va a poder defender. Cien de suministros contra 63. Más encima le va a hacer el camino más largo. Inteligentemente. Es algo. Pensando. Exactamente lo que yo le estaba diciendo. Sabe. Que puede dronear. Hasta que su rival salga de su base. Cuando su rival salga de su base. Él empieza a producir ejército. Va a tener más que suficiente para aguantarlo. Porque tiene mucha mejor economía. Tiene una gran producción también. Va a tener mejores upgrades. Denegó Steampack. Ese Terran. No se va. Ese Terran no va a salir sin Steampack. Y lo denegó hace nada. Entonces. Por mucho que haya empezado la producción inmediatamente. Tiene tiempo todavía. Tiene mucho mucho tiempo. Donde está tranquilo. Donde respira. Paz y tranquilidad absoluta. Hydra. Muy muy tranquilo. En esta segunda partida. En la serie. Morrow. Tratando de sorprender. Dejando unas Widomines más adelantadas en el mapa. Pero no fue suficiente. Hydra. Muy atento a sus mutas. Muy muy atento. 120 de suministros contra 90. Pierde un Overlord. 4 o 5 Veilings en camino. Poquito ejército. Si se dan cuenta. Para lo que pudiera producir Hydra. Está enviando poco ejército. Porque está sacando el 2 de ataque. El 2 de armadura. Más 1 de ataque de sus mutas. La velocidad de sus Veilings. Están cayendo supply depots para Morrow. Se está destruyendo. Internamente Morrow. Centro de ingeniería expuesto. Pero hay un búnker ahí. Otro trabajador mal. Las mutas muy activas por parte de Hydra. ¿Y dónde está el ejército de Morrow? ¿Dónde están los marines de Morrow? ¿Qué hay para Morrow? Está lejos del ejército. Quiere tomar su tercera. Cae el vikingo. Pero quiere tomar su tercera. Por lo tanto tiene prácticamente todo su ejército allá. Al otro lado. Y sí. Lo más probable es que logre tomar su tercera. Pero hey. Hydra tiene su cuarta. 3 veces más eliminado. 81 trabajadores. 81 trabajadores contra 54. Un marín que va a ver esta cuarta. Y es como. Ah, man. Eso no es precisamente lo que quería ver. Hydra también va a enviar todos los ejércitos. No se preocupa. Elimina a ese marín. Mutas entrando a la cuarta. ¿Dónde no hay turrets? ¿Dónde no hay turrets aún? Cae una mula. Lo que más le duele a Morrow. Perder una mula duele más que perder un BC. ¡Ugh! Cuidado con eso. Se quedó mucho tiempo ahí. Se quedó demasiado tiempo ahí. Gran ejército por parte de Hydra. ¡Ugh! Está sacrificando las mutas contra marines. ¿Vienen más marines? ¿Sí? ¿Vienen más marines? Hydra tiene un ejército gigantesco. Ahora 185 de suministros contra 122. Va a esperar a que terminen estos failings. Y va a marchar con el enjambre sobre la tercera. ¡Hay widow mines! Necesita que las widow mines peguen los impactos que nunca han pegado. Necesita que las widow mines se transformen en American Sniper y eliminen a más de 130 serlings instantáneamente. Va a encima de la que está perdiendo rápidamente. Esas mutas son en American Sniper ahora. Y se viene por múltiples ángulos esos failings. ¡Son demasiados failings! Necesita mucho más healthbats. Necesita un split de los dioses. Cada marín a un metro de distancia. Y no tiene tiempo suficiente, lamentablemente, Morrow, para poder hacer esto. Los failings están marchando. Las widow mines fueron inteligentemente focuseadas por parte de Hydra. Muy buena jugada con su vigía supremo, con sus mutas, eliminando las amenazas más grandes que tienen. El ejército Terran eliminó cada una de esas widow mines de forma individual. De forma manual y muy linda. That's a lot of Zerg, dice Morrow. Eso es mucho, Zerg. Good game y Hydra se lleva la serie 2-0 y pasa a la ronda de 16 de la World Championship Series. Va también y le da la mano. Uno, ¿por qué no quería robarles ese momento? Le da la mano ahí a Hydra y Morrow, que estuvo a una partida de clasificada.